¡Esto es el mundo del terror! Que en la actualidad puedes ver en el icono de terror de El Exorcista Pero no se trata de un aspirante actor en su primer papel O de un hombre con suerte que cayó accidentalmente en la película de William Friedkin Sino de un brutal asesino serial que hace que la historia detrás del clásico de terror sea todavía más enervosa El Exorcista como ya todos deberían saber es la película de 1973 Que cuenta la historia de dos sacerdotes Max von Sydow y Jackson Middle Que son llamados por una madre desesperada, Elian Brustin Que comienza a sospechar que su hija de 12 años Linda Blair está poseída por un demonio Dando pie a una intensa batalla entre el bien y el mal Que le dio al cine alguno de sus momentos más aterradores Pero la realidad es que la posesión, que es el tema de muchas películas Incluyendo la tercera del conjuro La cabeza que gira y los objetos que juegan por el aire No son más que elementos macabros de la película Y su historia más brutal no tiene nada que ver con lo que pasa con Regan La niña poseída Sino con uno de los extras que fueron elegidos Para aparecer en las escenas en las que la niña es examinada en un hospital El día que un asesino apareció en el exorcista Antes de recurrir a la ayuda de la iglesia y de pensar que un exorcismo La madre de Regan hizo lo que cualquier adulto responsable haría con un niño Que ha estado actuando de forma extraña Y la lleva al médico para que le realicen una serie de estudios Lo que da pie a una de las escenas más famosas de la película En el hospital Regan es atendida por una serie de médicos Incluyendo a un radiólogo Que incluso llegan a realizarle un pequeño corte en el cuello Que la hace retorcerse de dolor Además de lo que vemos La escena es recordada porque uno de los médicos que aparece Es Paul Bateson Quien fue condenado en 1979 Por el asesinato gay periodista De la industria cinematográfica Addison Berry Además de que fue el principal sospechoso De una serie de asesinatos Que tuvieron lugar dentro de la comunidad gay De Manhattan en los años 70 Bateson saltó a la fama Después de que Ford y Tinge Lo entrevistaran en la serie Mid Hunter Que podría tener temporada 3 Después de todo Pero no muchos sabían Que el asesino además tenía una conexión Con la película clave de la cultura pop De los años 70 Y del género de terror De acuerdo con la historia Bateson llamó la atención de O'Helian Fredkin Cuando el director estaba visitando El centro médico de la Universidad de New York Donde trabajaba Para realizar una investigación Para la película Bateson impresionó a Fredkin con su trabajo Y se ganó una invitación A trabajar en el exorcista Tomando un personaje Que le explica A una asustada Rian Lo que va a pasar Con los estudios Que le van a realizar Fredkin no sabía Que tenía un asesino En el reparto Ya que Paul Bateson Fue detenido y juzgado Por sus crímenes Hasta 1979 Después de que la policía Comenzó a sospechar de él Cuando comenzaron a toparse Con varios hombres gays asesinados Los reportes dicen Que Baryl fue encontrado muerto Golpeado y acuchillado En su departamento de Nueva York Lo que llevó a su amigo El periodista Arthur Bell A publicar un artículo En el Village Voice Donde le pedía al asesino Que se entregara En su lugar Bell fue contactado Por un hombre Que decía ser responsable Del asesinato Y le dijo Que esa noche Había ido con Bell A una fiesta Después Volvieron a su departamento Y ahí las cosas Se salieron de control El hombre supuestamente Le dijo Necesitaba el dinero Y odiaba el rechazo Decidía hacer algo Que nunca había hecho antes Y le contó Que golpeó a Bell Con una sartén Después lo apuñaló Y robó su dinero Una tarjeta de crédito Su pasaporte Y ropa Bell después recibió Una segunda llamada Esta vez de un hombre Llamado Mitch Que acusó a Bradson Del crimen Que fue lo que lo llevó A su arresto Y a que recibiera Una condena De 20 años En prisión Paul supuestamente Le confesó A un amigo Que no solo había matado A Bell Pero nunca Se encontraron Pruebas suficientes Para juzgarlo Por otro crimen Berkson Fue librado De prisión En el 2003 Y desapareció Del mapa Por completo Nadie más Ha vuelto A saber De él Les contaré Un poco La historia Del asesino Del extorcista Era un joven Muy agradable Recuerdo que llevaba Un brazalete De cuero De Spike Y un arete Que en 1972 No era muy común En el lugar de trabajo Luego de 4 o 5 años Después de la película Veo la portada Del New York Post Y el Daily News Y está acusado De 5 o 6 asesinatos Y fueron asesinatos En los bares De S.A.N.L. En el lado oeste De Manhattan El nombre de su abogado Estaba en la historia Llamé a su abogado Y le dije ¿Quién era? Y le pregunté ¿Podría visitar a Paul? Su abogado dijo Que está bien Estaba en la isla De Rickers Pensé Por unas 8 capas De burocracia Y me metí En su celda Donde hay un chico Afuera Y estoy sentado Con él en la celda Estaba muy alegre Dijo Recuerdo haber Matado a ese hombre Lo corté Y puse las partes De su cuerpo En una bolsa De plástico Y lo tiré En el East River Así es como lo consiguieron En la parte inferior De la bolsa En una letra Muy pequeña Que ni siquiera Se puede leer Decía Propiedad del centro médico Neuropsiquiátrico De la propiedad De la universidad De New York Él dijo Ese es el único Que recuerdo Pero quiere que confiese A otros 5 o 6 Y le dije ¿Qué vas a hacer? Dijo Bueno Lo estoy pensando Porque si confieso A 6 o 7 de ellos Bajarán la frase Esta conversación Con Bretton Dice Friedkin Ayudó a inspirar Su próxima película Crossing Que se basa En la novela Del mismo nombre De Gerald Walker En 1970 Protagonizada Por Al Pacino Como un oficial De policía Que va de incógnito En la ciudad De New York Para resolver Los asesinatos De hombres gays En los años 70 También le dijo A Bel Que no sería Declarado culpable Probablemente Un largo juicio Por jurado Dijo Bettson En la entrevista Mucha gente Saldrá lastimada Padres Amigos Seré juzgado Inocente Entonces arrancaré Mis raíces Y me instalaré En otro lugar Y tratar de crecer En nuevas raíces La historia de Bel Termina con una interacción Perturbadora Entre él y Beretson Durante años Bateson Ha sido descrito Incorrectamente Como el asesino En serie En el exorcista La historia Resulta No tan simple Por lo que sabemos El asesino De esos seis hombres En Greenwich Village Nunca ha sido Capturado Y Beretson Ya está libre Esto fue El Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal!